Lo que no puede ser es que empecemos el programa hablando de la jugada polémica. Lo que no podemos hacer es poner el foco en el gol del Real Madrid, que ha sido justo. No podemos poner el foco en un partido que te puede costar una liga. Un partido que te puede costar una liga con el arbitraje de esta noche y ponemos el foco en el gol legal. En el gol legal ponemos el foco. Cuando es un arbitraje, que a mí me ha recordado, al partido de Tenerife. A cualquiera de los dos partidos en Tenerife me ha recordado que te puede costar una liga. Un arbitraje que te puede costar una liga. Hay dos posibles tarjetas rojas, a Ocampos y a Jesús Navas. Hay un penalti a Rüdiger. Escandaloso, escandaloso. El gol de Nacho, el gol de Nacho. O sea, de la falta de Nacho, de Lucas Bájez. Hoy encuentran, hoy rebuscan y te ponen un zoom así de gigante. Hoy había un zoom así de gigante. En el pie de Nacho, un zoom así. Un zoom así. Impresionante el zoom. Han tardado dos minutos y medio en encontrar el zoom. Dos minutos y medio en una jugada clara y manifiesta. Un error claro y manifiesto. Dos minutos y medio, un zoom así. El día de la Supercopa con la falta al jugador de Osasuna, no hubo zoom. Con la mal en frente al Granada, no hubo zoom. No hubo zoom. Este partido te puede costar una liga. El arbitraje de este partido te puede costar una liga. Ahora veo claro que vas a poner en la liga. Ponemos el foco, ponemos el foco en la jugada legal del partido. Por eso digo que no quiero participar de esto. Porque lo que se ha vivido hoy en el Bernabéu es un descrédito absoluto. Absoluto.